Este fin de semana será la inauguración de la temporada 2023 de la Liga Municipal de Vólibol de Puerto Vallarta con la visita de algunos equipos de Tepic Nayarit para que se realicen diversos partidos de exhibición. Este evento se llevará a cabo con la finalidad de que las escuadras de la Liga Municipal conozcan el estilo y nivel de juego de otros equipos de diferentes ciudades para comenzar a agarrar más ritmo previo a los torneos que tendrán en otros puntos de la República antes de concluir el año. La temporada comenzó hace poco más de un mes, sin embargo, por tradición se hace la inauguración con equipos invitados y después de su inicio. La inauguración será este sábado 30 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Se contará con venta de alimentos y bebidas para que asistan a disfrutar de buenos partidos de voleibol. La entrada será gratuita. Esta liga en Puerto Vallarta cuenta con más de 60 equipos en varias categorías, tercera, segunda y libre, en las ramas varoniles y femeniles, y tiene más de 30 años. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.